¡Suscríbete al canal! 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 Bueno pues como vieron no mames que se estampa en Mercedes con la Cadiz en la parte de atrás. ya ahorita se fue, es un cliente la verdad es un cliente, es un amigo cuando llegó me fijé yo que casi le pegaba en la calavera y este pues ahorita ya vieron la toma incluso hasta se movió la cámara yo se ve que estoy como que espejeando entre puliendo y espejeando este y si, lamentablemente le pegó a la Cádiz este, afortunadamente la Cádiz en un lado ahorita les voy a mostrar, en un lado tiene su pues esta cosa hijo de la chingada ah ok, ok, ese se aprieta y ya no pasa nada ya me había asustado este, nada más fue un rozón, pero si le alcanzo a mover, si se fijan déjame acercar un poquito la cámara ahí está, miren checan, pues la verdad esto lo limpio yo y no pasa nada lo que a mi me daba pena es que el cliente pues es un Mercedes del año y si yo cuando vi que ya no tenían a la Cádiz me dio mucha pena porque el cliente pues estaba apenado me dijo bueno mames se ve que pues la estás cuidando o sea él pensó que era mía y pues no sabe que yo pues es es algo que yo estoy haciendo porque me nace porque quiero ver esta Cádiz la mejor la mejor del team obviamente en Guadalajara hay unos unos botazotes pero ya trae muchos pesos invertidos entonces preocupado el cliente dijo bueno mames ya lo pegué ya es dije no relájate no pasa nada yo ya la revisé no pasa nada y si así fuera pues obviamente yo hablo con el dueño y pues se pinta se pinta de todos la vamos a pintar como les digo todo entonces pues dije no pasa nada todo bien verdad pero la verdad yo si estoy un poco nervioso todavía porque pues esta Cádiz yo la estoy cuidando bastante y no quiero que le pase nada porque siento que yo soy el responsable si le llegara a pasar algo y pues obviamente pues yo estoy aquí al pendiente en todo momento de la Cádiz no la dejo sola no la dejo en ningún lado que no conozca y que no tenga pues yo pues la certeza de que pues va a estar bien entonces bueno ya vieron los pasos banda ahorita les explico como va a estar el cotorreo de este de este rollo y pues vamos síganme acompañando espero que ya todo esté bien nervioso preocupado entonces ahí va y bueno banda pues ya le echamos el azul aquí está la esponja lo que pasa es que estaba cargando el celular pero ya ahorita les voy a grabar el proceso de cómo retirarlo con la misma esponja y todo el rollo y 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 Miren que llego, aquí andamos carmales, la vida durmiente, andaba bien quieto pero ya reviví. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a quitar el radiador banda para cambiar el motometicador. ¡Suscríbete al canal! 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 venganse cabrones para despedir el video hey vergas y bueno pues ya ya no mas hace falta despedir el video nalguita, ahi anda la nalguita como vieron, como quedo la cadiz ya pulidita se ve mas caro ya puliste no se le nota y agarro brillo lo bueno que esta recien pulida y al Pepe le esta pasando la verga esto peroles y todo le cae a Alexis le cae a Alexis ya va en 3 1 hora bueno, ahí estan que tal? te gusto o no te gusto Alexis? si, otro cambio, desde que puliste todo el plomo y toda la pincelita vista que terminaste y no ahorita eh porque ya tiene meses ya tienes el aseo de la casa no, tiene días ya puliendo la porque le ha dado un chico de espacios como es pues, nada mas que no ha hablado rápido si claro, pues hay mucho proceso por hacer banda y pues las cosas hay que hacerlas tranquilas este video, gracias a dios he estado yo aventando otros videos y para poder dejar este bien 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 ahorita ya tengo que grabar así la despedida de rápido porque como les dije se va a ir la luz y pues no quería dejarlo sin video la verdad entonces, bueno banda pues como les decía a ver ustedes decidan que es lo que digo al ultimo de cada video a ver, suscríbanse, compartan y si les gusto dejen sus buenos comentarios porque esto viene a mejorar y nos vemos en el proximo video banda hasta luego y